VIVIR SIN DOLOR Vemos por ejemplo, el dolor se trata desde lo interno, no se trata meramente sobre la piel, por ejemplo, cuando se presenta que es de 10 personas, 7 personas consultan sobre lo que es el nervio siático. El nervio siático ciertamente se trata con impulsos eléctricos, sin embargo, al ser una terapia holística se trata desde el pH. ¿Ok? Cuando hablamos de pH hablamos sobre la alcalinidad. Una persona que ha sufrido mucho dolor, como las personas que recibo, está el pH muy desequilibrado, es decir, posiblemente ha bajado demasiado, debido a la gran cantidad de medicamentos que consume. Ahora, la razón por la cual la mayoría de mis pacientes vienen es porque están completamente colapsados. Ahora les voy a explicar qué tipo de tratamientos aplico, sobre todo el nervio siático, fibromialgia, problemas musculares, insomnio, montones de personas consultan por insomnio y malestares como shock nervioso. Esto porque se trabaja a nivel de pH. Se trabaja con la ionización, musicoterapia, aromaterapia, impulsos eléctricos y respaldo emocional. Yo trabajo en Turrialba Centro y bueno, un saludo muy cordial a todas las personas de diferentes provincias que han llamado, han consultado. Y estoy para servirles. Mi nombre es Lucía Barca y el número aparece en pantalla, 72 70 30 85. Vivir sin dolor.